Soy Andrés Hernández, director de la especialización de gobierno y políticas públicas del CIDER de la Universidad de los Andes, es un centro de estudios regionales, soy politólogo con dos años de economía y terminando el doctorado en filosofía política y moral en la Universidad de Barcelona. Lo que trabajamos en el Congreso fue sobre el déficit de las democracias liberales en América Latina, es un proyecto que tenemos en la especialización y básicamente lo que intentamos hacer es hacer un análisis desde una perspectiva institucional que pretenda mirar cuáles son los límites inherentes de las democracias liberales y cómo se están expresando en las experiencias particulares de las democracias en América Latina, con la idea de dar una perspectiva diferente a que la crisis en América Latina se debe a una crisis de élites. Lo que pretendí presentar en el Congreso fue una perspectiva heterodoxa de la crisis de las democracias que intenté ligar un análisis institucional con algunos enfoques de ciencia política y de filosofía política. Me concentré en 13 componentes de los déficits de la democracia liberal. El primero, el déficit, la enorme distancia que hay entre representantes y representados, o la apatía política que eso genera, el problema de la representación, la crisis de los partidos políticos y de la representación imperfecta de diferentes grupos que hay en América Latina. Las democracias liberales se diseñaron para separar la ciudadanía de la política con el fin de evitar la tiranía de la mayoría. Lo cierto es que lo que estamos viendo en América Latina es una tiranía de la minoría, no solamente de grupos políticos, sino de las nuevas tecnocráticas que imponen un cierto modelo. Entonces, ese es un primer elemento que quise analizar. Un segundo elemento es los problemas de corrupción, los problemas de agencia, vinculados a ese ideal de democracia que se ha impuesto en América Latina en los últimos 20 años, que es una democracia presidencialista, cesarista, delegativa, que se considera que la gobernabilidad depende básicamente del presidente del Ejecutivo y que reduce la elección electoral y horizontal y no permite desarrollar una cultura republicana, democrática, inclusive liberal en América Latina. Entonces, la corrupción está ligada a eso, a una debilidad de la contabilidad electoral y horizontal ligada a una falta de cultura democrática y republicana. Y un tercer componente fue el de la debilidad de la sociedad civil, es decir, no hay sociedad civil porque prácticamente el 60% de la población está excluida y así se consiguiera la sociedad civil. Queda aún el siguiente desafío que es una sociedad civil comprometida con lo público. Y presenté algunos elementos de esa discusión y diferenciándolos de la discusión que se da en América o en Europa sobre capital social y sociedad civil y cómo se está dando esa discusión en particular acá. Esos fueron como los tres componentes que quise hacer referencia sobre los déficits de la democracia en América Latina, ligando esas perspectivas. Y finalmente tratar de reflexionar si es posible una democracia disputatoria, ligada a la democracia representativa como una alternativa a la democracia presidencialista. Ahí hay unas discusiones muy interesantes en nuestro medio que quise presentar. Una de las conclusiones que pretendí presentar es que las democracias latinoamericanas aún no se encuentran consolidadas porque el modelo que se montó después de los regímenes militares es un modelo que quiso hacer énfasis o ha venido haciendo énfasis en eso que ya no le llama democracias delegativas, democracias presidencialistas y que han sido democracias que en nuevos escenarios de globalización han estado vinculadas también a los desmontes de todos los derechos o la mayoría de los derechos sociales y económicos que se han consolidado en las constituciones. Pero no solamente ese ha sido el problema, es decir, no se ha resuelto el problema de la enorme distancia y la apatía de la población frente a la política, la distancia entre los representantes representados. No se ha resuelto el problema de la crisis de los partidos, no se ha resuelto el problema de los derechos de las minorías que están consolidados en las constituciones, no se ha resuelto el problema de la corrupción con las modalidades de programas de lucha contra la corrupción porque la contabilidad horizontal no está funcionando, los poderes ejecutivos han estado dependientes, los poderes judiciales han dependido del poder ejecutivo y tenemos muchos casos. Y además de eso, no ha habido una política seria que uno conozca. Plantear una nueva ola de élites virtuosas, independientes de la política y con voluntad de construir una nueva democracia es volver a continuar con lo mismo. Entonces yo creo que hay que pensar seriamente en cuáles son los componentes de la crisis de la democracia. La política con el fin de evitar la tiranía de la mayoría. Lo cierto es que lo que estamos viendo en América Latina es una tiranía de la minoría, no solamente de grupos políticos sino de las nuevas tecnocráticas que imponen un cierto modelo. Entonces ese es un primer elemento que quise analizar. Un segundo elemento es los problemas de corrupción o los problemas de agencia vinculados a ese ideal de democracia que se ha impuesto en América Latina en los últimos 20 años que es una democracia presidencialista, cesarista, delegativa, que se considera que la gobernabilidad depende básicamente del presidente del ejecutivo y que reduce el índice electoral y horizontal y no permite desarrollar una cultura republicana, democrática, inclusive liberal en América Latina. Entonces la corrupción está ligada a eso, a una debilidad de la contabilidad electoral y horizontal ligada a una falta de cultura democrática y republicana. Y un tercer componente fue el de la debilidad de la sociedad civil, es decir, no hay sociedad civil porque prácticamente el 60% de la población está excluida y así se consiguiera la sociedad civil. Queda aún el siguiente desafío que es una sociedad civil comprometida con lo público. Y presenté algunos elementos de esa discusión y diferenciándolos de la discusión que se da en América o en Europa sobre capital social y sociedad civil y cómo se está dando esa discusión en particular acá. Esos fueron como los tres componentes que quise hacer referencia sobre los déficits de la democracia en América Latina, ligando esas perspectivas y finalmente tratar de reflexionar si es posible una democracia disputatoria, ligada a la democracia representativa como una alternativa a la democracia presidencialista. Ahí hay unas discusiones muy interesantes en nuestro medio que quise presentar, Crisis de Delites. Lo que pretendí presentar en el Congreso fue una perspectiva heterodoxa de la crisis de de las democracias que intente ligar un análisis institucional con algunos enfoques de ciencia política y de filosofía política. Me concentré en 13 componentes de los déficits de la democracia liberal. El primero, el déficit, la enorme distancia que hay entre representantes y representados o la apatía política que eso genera, el problema de la representación, la crisis de los partidos políticos y de la representación imperfecta de diferentes grupos que hay en América Latina. Las democracias liberales se diseñaron para separar a la ciudadanía de la política. Soy Andrés Hernández, director de la especialización de gobierno y políticas públicas del CIDER de la Universidad de los Andes, es un centro de estudios regionales. Soy politólogo con dos años de economía y terminando el doctorado en filosofía política y moral en la Universidad de Barcelona. El que trabajamos en el Congreso fue sobre el déficit de las democracias liberales en América Latina. Es un proyecto que tenemos en la especialización y básicamente lo que intentamos hacer es hacer un análisis desde una perspectiva institucional que pretenda mirar cuáles son los límites inherentes de las democracias liberales y cómo se están expresando en las experiencias particulares de las democracias en América Latina, con la idea de dar una perspectiva diferente a que la crisis en América Latina se debe a una... Una de las conclusiones que pretendí presentar es que las democracias latinoamericanas aún no se encuentran consolidadas porque el modelo que se montó después de los regímenes militares es un modelo que quiso hacer énfasis o ha venido haciendo énfasis en eso que ya no aún él llama democracias delegativas, democracias presidencialistas y que han sido democracias que en nuevos escenarios de globalización han estado vinculadas también a los desmontes de todos los derechos o la mayoría de los derechos sociales y económicos que se han consolidado en las constituciones, pero no solamente ese ha sido el problema, es decir, no se ha resuelto el problema de la enorme distancia y la apatía de la población frente a la política, la distancia entre los representantes y representados, no se ha resuelto el problema de la crisis de los partidos.